y esta bonita broma venimos a hacer a este bebo municipio pero sólo es una broma, no se asusten disculpen ¿me puede levantar el capón? porfa, es que ya no te agarras, muchas gracias papá ¿me puede hacer el favor levantarme el baúl? sí, sólo levantarlo ya está abierto regalame un saludito para la cámara de la mira con cariño disculpen, ¿me puede levantar el baúl? sólo voy a meter mis maletas regalame un saludito para la cámara de la mira con cariño papá, séme el favor levantarme el baúl porfa, sólo voy a meter mi maleta, muchas gracias mi hijo hija disculpen, levantenme el capón aquí porfa, sólo voy a meter mis maletas disculpen, ¿me puedes abrir el capón? sólo voy a meter las maletas, ya está abierto, sólo levantalo gracias madre disculpen, ¿me puede levantar el baúl porfa? sólo voy a meter mis maletas Regaléme un saludito para la cámara de la mira con cariño Papá, disculpadme, levantame el capó, por favor, ya está bien Ah, el baúl, perdón, perdón Regaléme un saludito para la cámara de la mira con cariño, ahí está la cabra Regaléme un saludito para la cámara de la mira con cariño